Ahora si queremos que todos se acerquen porque ahora no hay un poco de verdad Y nosotros vamos a estar ahí y saltar con ustedes Así que, a ver a los mismos que se haga Hagamos un poco más grande y se tapen 5 hectáreas ¿Están listos? ¿Cómo dicen? ¡Uno, trena! ¡Uno, trena! ¡Uno, trena! ¡Uno, trena! ¡Uno, trena! ¡Uno, trena! ¡Ja, ja, ja! ¡El momento no es algo, curioso! que se ve la mente en el mío y me has mirado conmigo, que me digo y la de suerte es la que le voy ¿Y qué soñaron? Yo lo sé 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 Por eso que nos pusimos bien a la mejor Puntas, no puedes por el favor De las letras de la luz La noche que eres tú ¡Gracias!